Los viajes a playas o montañas son frecuentes durante estos días de fin y principio de año. La Cruz Roja hizo una recomendación para las personas que consumen medicamentos y es que nunca los dejen olvidados para evitar complicaciones de salud. Los incidentes más comunes son desmayos, por falta de alimentación, por no tomarse medicamentos, por los pacientes con la presión arterial alterada. Entonces las recomendaciones son esas, estar bien hidratados, bien alimentados. Nunca dejar a los niños solos y siempre contar con buena hidratación es otra de las recomendaciones. Bien acompañados, buena agüita y las indicaciones de aquellos pacientes que consumen algún medicamento, respetar la indicación médica. La Cruz Roja estará atenta a cualquier eventualidad que se puede presentar. Se está analizando hasta qué fecha, si se cubre hasta enero o febrero por el tema de las vacaciones, pero igual se están tomando las previsiones, serían aproximadamente 11 fines de semana, entonces va a ser un trabajo bastante arduo. Consejos importantes y que vale la pena tomar en cuenta para evitar complicaciones de salud en estas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.